¿Cuáles son sus fuentes de imaginación para escribir sus cuentos? ¿Es usted la narradora de las historias? ¿Son reales los acontecimientos evocados en los cuentos? Tengo una pregunta para Mariana Enriquez. ¿Son reales los acontecimientos evocados en los cuentos? ¿Es usted la narradora de las historias? Quiero saber cuáles son sus fuentes de inspiración en la escritura. ¿Es usted la narradora de las historias? ¿Y si vive realmente usted y el chico sucio en el barrio de Constitución? ¿Cuáles son sus fuentes de imaginación? Muy buenas lecturas. Y os deseo una charla productiva y muy buenas lecturas. Muy buenas lecturas. Gracias y os deseo una charla productiva. Os deseo una lectura divertida. Adiós. Yo no soy la narradora de las historias, pero a veces se parecen un poco a mí. Todos los escritores creo que eligen a un narrador que no es el escritor, pero se le parece un poquito. Y hay una distancia que varía, ¿no? Hay una cercanía con el narrador y a veces una lejanía con el narrador. Yo diría que en este cuento, en el chico sucio, es una media distancia. No soy yo, pero hay muchas cosas que a ella le pasan o que piensa, o incluso amigos que tiene o formas de vivir que tiene que son un poco parecidas a mí. Yo no vivo en Constitución. Vivo, trabajo en Constitución. Yo trabajo en un diario que queda en ese barrio, en ese mismo barrio. Todo lo que cuento de Constitución es histórico, es así. El barrio es así, o por lo menos es mi perspectiva del barrio. El barrio de Constitución es el barrio donde yo trabajo, no donde yo vivo. Pero Buenos Aires es una ciudad que va de rica a pobre, de norte a sur. Y yo nací y vivo en el sur, y trabajo en el sur. Y es un espacio muy especial porque está marcado en el sur como límite geográfico por el Riachuelo, que está bastante cerca de Constitución. Y que marca de alguna manera el límite entre la ciudad capital, que Buenos Aires es una ciudad muy linda, es una ciudad bastante rica, y los barrios que quedan al sur del Riachuelo que son claramente pobres. Y de alguna manera también el Riachuelo es una especie de fracaso de la política argentina. ¿Por qué? Porque el Riachuelo está en las condiciones en las que está, y en las condiciones de contaminación en las que está, porque nadie pensó que eso era un buen lugar para vivir, porque a nadie le importó la gente, porque las industrias quedan a los costados no tuvieron ningún tipo de control. Y para mí es un gran símbolo de nuestro fracaso como sociedad y como sociedad política, de alguna manera. Y mis inspiraciones son fundamentalmente la literatura, otras cosas que leo, y cuestiones de la vida real. Muy poco, o sea, en este cuento, en El Chico Sucio, el crimen del chico es un crimen real, que no pasó en Constitución, pasó en el norte de Argentina, pero yo lo trasladé. El barrio es el barrio que es, y yo lo describo tal como es, lo demás es imaginación. El cambio de no saber que el chico es el chico, la narradora incluso es una mujer que no existe, etc. Pero en general tomo inspiración de hechos de la vida real, imágenes que veo en la vida real, mucho más que de películas, hay muchos escritores que se inspiran en películas, en música, yo no. Yo en general le sé cosas que me cuentan, cosas que les pasan a mis amigos, o cosas de la vida real que suceden a mi alrededor, o mi propia historia, o la historia de la Argentina, que después distorsiono para mi ficción, según me convenga. Vale, muchas gracias. De nada.